Como tal vamos a darle inicio al segundo periodo, recuerden que por favor me dejan un espacio para que hagan la decoración de segundo periodo y lo mismo que el primer periodo, un dibujo alusivo. Entonces, como tal el día de hoy por favor me van a poner como título La importancia de crecer en familia Y entre comillas Apoyo incondicional Apoyo incondicional Apoyo que Incondicional ¿Listo? Entonces, vamos a ver un video Es un cortometraje muy corto, ni siquiera dura un minuto Pero Paciencia, porque es que este internet está terrible ¿Por qué? Yo no puedo prender la cámara ¿Por qué no la puedes prender? Porque si la prendo, el audio de los demás se me traba mucho y no escucho nada Bueno, Jair, dale, no te preocupes No, pero si quieres mantengo el audio prendido para que vea que se esté en plato No, campeón, no te preocupes, apágalo Bueno, gracias Listo Entonces, el cortometraje dura seis minuticos Por favor, necesito que estén muy atentos Porque después de este cortometraje van a haber unas preguntas Entonces yo les voy a compartir la pantalla Y por favor, pónganle mucho cuidado Se llama la familia perfecta ¿Listo? Ya todos están viendo la cámara ¿Pueden ver la cámara? Ya les compartí mi pantalla Si les sale la de ustedes Sí, profesor Sí, profesor Muy bien, entonces silenciamos todos los micrófonos Y empieza Yo tengo la familia perfecta En casa somos cuatro Mamá Papá Mi hermanito Y yo Todas las mañanas Antes de ir a la escuela Mamá prepara el desayuno para todos Me encanta oír La sinfonía de trastes Que suena desde la cocina Y la forma en que papá lee su periódico E intenta explicarme Que si la economía El país La gasolina Y un montón de esas cosas que yo no entiendo ¡Vámonos! Se hace tarde para ir a la escuela Papá siempre me ha dicho Que si me esfuerzo lo suficiente Algún día podré ser lo que yo quiera Todavía no me decido No sé si ser doctor Músico O futbolista Por las tardes Después de comer Esperamos con ansia Que papá salga del trabajo Y nos diga Vámonos al parque Chaparros A mi hermanito Le gusta estar en los columpios Con mamá Mientras que papá y yo Siempre jugamos fútbol ¿Qué creen? Hoy voy a estrenar mis nuevos zapatos Que tanto había pedido Me los compró Por mis buenas calificaciones A dormir chaparros No hay nada Que me haga más feliz En este mundo Que los suaves labios De mamá Besando mi frente Y la ronca voz de papá Diciendo Buenas noches Mañana Será un nuevo día Pero mi verdad Es otra Pero mi verdad es otra Recuerden que la gracia del video Es que lo vean Porque solamente lo voy a poner esta vez Y después de ahí Van a tener que responder unas preguntas A veces me entrecorto Pero desde que escuchen el audio Es lo importante Pero conmigo No hay más es Gracias por ver el video 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 Entonces el video nos muestra dos tipos de familias muy diferentes La primera familia un niño que tiene un hermano, tiene su mamá, tiene su papá y son una familia muy feliz Que se supone que todas las familias deberían ser así Y la número dos, la realidad de muchas familias y de muchos niños en Colombia y en el mundo Entonces, como un niño sueña poder tener una vida Y como el niño que tiene la vida la aprovecha pero se deja derrumbar por cosas tan chiquiticas Y como un niño que no tiene papá, no tiene mamá y que le toca salir a luchar para conseguir la comida para él y para su hermanito Es feliz y se levanta todos los días a darla sin ponerle un pero a la vida Entonces, estos son los ejemplos que nosotros tenemos que tener en nuestra vida Estas son las cosas que tenemos que en verdad valorar Valoren mucho lo que tienen Valoren esa cama, valoren esa cobija, valoren ese plato de comida Valoren así sea caldo, así sea sopa Valoren el abrazo de sus papás Ustedes no saben cuándo será el último día que los puedan abrazar Dios quiera que falten muchos años, muchas décadas para ese día Pero en serio, valoremos lo que tenemos porque a medida que crecemos vamos perdiendo cosas En vez de ganar, empezamos a perder Empezamos a perder tiempo, empezamos a perder familiares, empezamos a perder situaciones Ese abrazo del abuelo fraterno ya de pronto en el futuro no está Ese abrazo de la mamá de pronto en el futuro no está Ese abrazo del papá que consideramos como un héroe en un futuro de pronto no lo pueden arrebatar Entonces debemos ser, debemos valorar mucho lo que tenemos en nuestra vida ¿Listo? Entonces, por favor Ya teniendo en cuenta lo visto en el video me van a responder estas palabras Estas preguntas, son solamente tres preguntas Entonces, la número uno es ¿Qué es una familia perfecta? No vayan a buscar significados en internet, por favor Es lo que ustedes consideren después de haber visto el cortometraje Número uno, ¿Qué es una familia perfecta? Número dos ¿Qué características nos permiten tener una familia perfecta? ¿Qué características nos permiten tener una familia perfecta? Y número tres ¿Qué actividad realizas? ¿Qué será que puedo volver a dictar las preguntas? Es que se me fue el internet Mira, número uno ¿Qué es una familia perfecta? Número dos ¿Qué características nos permiten tener una familia perfecta? Número tres ¿Qué actividad realizas junto a tu familia? Coma Descríbela Espera, repite la tercera, por favor ¿Qué actividad realizas junto a tu familia? Coma Descríbela Y el cuarto punto Crea una actividad Crea una actividad Para unir a tus seres queridos Crea una actividad para unir a tus seres queridos ¿Listo? Entonces, por favor, empiecenlo a desarrollar Y ahorita voy a empezar a preguntar Y vamos a participar entre todos ¿Listo? Muy bien, empiecen Entonces, ayúdanos tú con la primera ¿Listo? ¿Qué es una familia perfecta según lo que vimos en el video? Pues, para mí una familia perfecta No es como la La que tiene lujos Ni la que tiene una mayor cosa Sino es como más la que da amor Y la que se une Muy bien Muy bien, muy bien Exactamente, ¿alguien más? ¿Otra persona que nos quiera dar otro significado? No Pues, para mí una familia perfecta Es el poder estar al lado de ellos Sin importar el lugar donde estemos Y poder compartir en familia Muy bien ¿Yo, profe? ¿Yo? ¿Una familia perfecta No tiene que estar llena de riqueza Sino de amor Atención, apoyo Sin importar las diferentes adversidades Excelente Muy bien, Nicole Una familia perfecta Es que Hemos a amar a sí mismo Como Con sus defectos O sin sus defectos Muy bien ¿Listo? Segundo punto Entonces Dime Espérate ya Si quieres dices tú De una vez el segundo punto ¿Te parece? Sí, sí Yo le digo Dale Gisela Entonces ¿Qué características nos permite tener una familia perfecta? La comprensión El amor Respeto Y empatía Muy bien Excelente ¿Alguien más? Que no haya hablado Compartimos Dale Daniel Cuéntanos si va Esto es Brian Dilo Daniel Compartir En familia Ok ¿Qué más? No estar peleando entre todos Ok ¿Eso cómo se le llama? Una comunicación asertiva Que nos podemos comunicar sin pelear ¿Qué más? Siempre apoyarnos Entre todos Muy bien Listo Listo Cuéntanos Brian ¿Qué características? La buena comunicación En familia Y es directa Y aceptarnos tal como somos Exactamente Muy bien Entender que todos somos diferentes Y que a todos nos gustan cosas diferentes Así Seamos hijos Hermanos Listo Muy bien Entonces Alguien que no me haya hablado Por favor Punto número 3 ¿Qué actividades haces junto a tus familias? Por ejemplo Angélica Esto Profe Yo las actividades que hago con mi familia Pues Salir Salimos mucho Compartimos mucho en familia Vamos al parque Al centro comercial Y así Eso Muy bien Eso muy bien Especial Profe Dinos Juan Eh Pues muchas veces Nos quedamos en la casa Viendo películas Ok Muy bien Eh Cuéntanos tú Daniel Daniel Rodríguez Habló del otro Daniel Señor Cuéntanos tú Cuéntanos tú ¿Qué actividades haces junto a tu familia Y describe una? Eh Jugar Nosotros jugamos Fútbol Ah pues Pues Nos Vamos al parque Compartimos todos Y jugamos Fútbol Con nosotros O si no Compartimos con otras Más de la familia Eso Muy bien Exactamente Eso es describir una actividad Eh Diego Cuéntanos tú Eh Profe Pues Por el momento No 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 hay tanto tiempo Pero Antes de que pasara lo de la cuarentena ¿Qué era como lo que más hacían en familia? No Profe No No salían ¿No? Estaban dedicados al trabajo Ok Muy bien Tienen que estar trabajando todo el tiempo Entonces Ahora Vamos al cuarto punto Crear una actividad para mirar a tus seres queridos Por ejemplo Diego Tú que tienes una familia Que le toca trabajar mucho Tú ¿Qué actividad Pensaste? Eh Pues ¿Cómo así? No entiendo O sea El cuarto punto Que tenías que crear una actividad Para mirar a tus seres queridos Ah Eh Pues hablando Teniendo respeto por sí mismos Y Sin importar lo material Ok Muy bien Entonces A ti te gustaría sentarnos a que hablen un rato Sí Eso está muy bien Jair ¿Tú qué harías? Jair Eh Ya bro Eh Yo sinceramente no tengo una actividad Porque ya Todas las actividades que yo podía poner Eh Ya las he propuesto Con mi mamá Y no No Nunca he aceptado ninguna actividad Pero ¿Cómo? ¿Cuál le has propuesto? Juegos de mesa Salir Nada Ok campeón Pero Recuerda que No nos podemos dar por vencidos ¿Oíste? Recuerda que mamá Eh ¿Quién no ha hablado? Que me comente una actividad O alguien que ya haya hablado Que quiera comentar la actividad Porque ya todos hablamos Es una profe que yo estaba pensando Pues hace días Era decirle a mi mamá Que hiciéramos Un picnic Pero en la casa Ok Muy bien Simular ¿Cómo se estudiarán en la calle? Sí Eso está muy bien ¿Alguien más? Pues antes de la cuarentena Nosotros fuimos Acabalcada Acabalcada Que bien Genial ¿Afra de Bogotá? Pues la Mi actividad Que les crearía Pues es que ¿Cómo decir? Hacer una torta entre familia Como decir Sus carácteres Y eso Pero ¿Cómo decir Sus carácteres? Como decir Que cada uno Crea una torta Y que todos los ¿Cómo decir? Somos tres Que todos tres Tengamos que probarla Para reunir A la familia La integración Mediante la comida Excelente Entonces Yo les toqué Específicamente Este tema Porque Como les había dicho Al inicio de la clase La familia En este momento Es un punto fundamental Espero que hayan podido Ver el video Más sin embargo Acá en el chat Por si alguien Quiere volver a ver el video Por si de pronto El video Les salía cortado Les voy a mandar En el chat El link Para que lo puedan ver ¿Listo? Entonces Para sembrar el video Nos toca un poquitico El corazón Nos hace dar cuenta Que somos seres humanos Que en verdad Si nos puede Lo que le pasa Al resto De los seres humanos Y más si son niños Entonces Es el entender Que de pronto No todos hemos tenido La suerte Para poder De ser privilegiados De tener Una mansión De tener Todas las lujos Todas las comodidades Pero gracias a Dios Hemos contado Con algunas personas No importa si es solo mamá No importa si es solo papá No importa si son solo mis abuelos Que me han protegido Me han cuidado Y me han alimentado Y hoy en día Y hoy en día Están haciendo lo posible Para que ustedes Tengan una educación Entonces Somos muy privilegiados Yo como docente Y ustedes como estudiantes Al poder seguir orientándonos De una manera Así sea virtual Porque pues La mayoría de los niños Que están en los colegios distritales No tienen Ni para un celular No tienen ni para un celular No tienen para un computador Entonces Es supremamente imposible Que los docentes Puedan seguir Con la educación virtual De todos los niños Entonces pues Démonos cuenta Que somos privilegiados Así privilegiados Pero que eso poco Que nosotros tenemos O eso mucho Que nosotros tenemos Nos lo han dado Con mucho amor Y la manera De que una familia Que desca es con amor Con amor Así como nos decía Nosotros Ryan Respeta El respeto De quien soy yo Que todas las personas Respeten Que si a mí Me gusta la música De rock Y que ellos En una familia Que les gusta solamente La salsa Entonces pues Ellos también deben entender Que yo también Tengo mis Podría ser Que soy yo Me lo paso escuchando Rock acto Volumen Por eso si ves Entonces mira Sin querer queriendo Me atiné Pero entonces Cada persona Debe empezar A respetar Lo que nosotros Viste Así como ustedes Deben respetar A sus papás Encima de cualquier cosa ¿Listo? Entonces Como tarea Por favor Ustedes van a escribir Por favor Pongan tarea Escribir una historia No una historieta Una historia Una historia familiar En la que los padres E hijos Estén distanciados Por el problema Que ustedes deciden ¿Listo? Y la próxima clase Vamos a Una historia ¿Qué profe? Es que está Un recorto Una historia familiar En la que los padres Nos demos cuenta Que dentro de los problemas Una pregunta Dime Karim En la historia ¿Debe estar la solución O el momento En que se volvieron a reunir? No La solución La hacemos nosotros ¿Listo? Y vamos a poner A pensar muchas cabezas Para ayudar A solucionar Varios problemas ¿Y ¿Puedo cambiársela por email? No, no, no La próxima clase Me la leen En un momento Y todos ponemos cuidado Y empezamos a buscar Las soluciones ¿Listo? Bueno ¿Pero fue la actividad ¿Se la mandamos Ahorita? No, no, no No No, no Vamos a leer en clase La vamos a leer en clase Cada quien No, la que hicimos ahorita ¿La que acabaron de hacer? No, porque ya lo califiqué A todos les pregunté Entonces yo voy calificando A medida que vamos en clase Así como hacemos en el colegio ¿Listo? A ver Entonces Dios me los bendiga Que tengan una excelente Resulta Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos En el de la presencia Bye, bye ¿Qué quieres conquistar A la otra clase? A las once y media Creo Español A la una y media ¿No? Y a la una y media Con el profesor ¿Listo? Una y diez Y media Ah, sí, es una y diez Una y diez Sí, sí A la una y media Para que ustedes tengan Un tiempo de descanso ¿Listo? Ah, bueno Y para que no No hayan malentendido Dios los bendiga Nos vemos ahorita Más tardecito Juiciositos Gracias Gracias.